este es un avance informativo hola que tal buenas tardes chacaltián es veracruz en este 27 de febrero del 2020 pobladores protestan y voltean una patrulla en las vigas en el estado de veracruz trailer es arrastrado por el mar en coaxacoalcos veracruz pasando más información atacan a balazos a camioneta del diputado beto ramírez en temazcal oaxaca esta información nos llega versiones apuntan que el interior murieron tres personas del sexo masculino entre ellas estaría el político y líder social oaxaqueño beto ramírez ex alcalde de san miguel soy altepec temazcal oaxaca imagínese júbilo noticia presentó un saludo